Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal de Youtube Hoy vamos a hacer unas croquetas de bacalao que están de muerte Receta de mi madre, estas son para apuntarlas Necesitamos para hacer nuestras albóndigas de bacalao Patata cocida, bacalao desalao, perejil picadito Ojo, media cebollita muy picada también, un ajo picado, la yema de un huevo, harina y aceite Lo primero que vamos a hacer va a ser poner la cebolla a cocharse Ya he puesto aceite, memoria de pez que tengo Y nada, añadiré la cebollita y la voy a freír hasta que tome un color transparente Bueno, mientras se está haciendo el sofrito de la cebolla Yo aprovecho para ir chafando la patata, hacer como un puré Podéis hacerlo con un tenedor, con un aparatito de estos Que es para chafar patata, un pasapurés Así que, mirad, ya lo tengo Y ahora La cebolla está ya en su punto Lo que voy a hacer, mirad, antes se me ha olvidado deciros Que también necesitamos un poquito de pimentón de la vera Le voy a echar, pues mirad Esta cantidad más o menos, que viene a ser media cucharadita Y nada, ya retiro de aquí Del fuego para que no se me queme Y esto lo añadiremos aquí al puré Voy a dejarlo un momentito Que se temple ahí Y continúo chafando un poquito más la patata Ya tengo la patata chafadita Y ahora, pues voy a añadir el resto de ingredientes Para nuestras albóndigas de bacalao Esta receta, como os he dicho Es de mi madre Mi madre en Semana Santa las hacía siempre Y ella las hacía pues con patata Como las estáis viendo aquí Y os puedo asegurar que están buenísimas Bueno, mezclamos esto así ya un poco Y ahora voy a ir añadiendo el bacalao Que está desalado, como os he dicho Y lo echamos en crudo Bacalao Añadiremos también el perejil Perejil pues al gusto Yo le pongo bastante 5 o 6 ramitas Aquí le ponemos el ajo picado Y finalmente La yema de huevo Solamente usamos la yema Y ahora voy a ir mezclando todo Hasta conseguir una pasta En la que todo esté bien integrado Ya tenemos aquí nuestra masa De albóndigas de bacalao Mirad Y entonces yo lo que hago es Ayudándome de una cuchara Le voy dando la forma A la albóndiga ¿Veis? Más o menos este tamañito Yo creo que es el bueno Probar la masa Porque como hemos desalado el bacalao Bacalao, perdón Para ver si así está bien O le falta un poquito de sal Y si no pues le echáis sal Una vez tenemos ya nuestra albóndiga Le hemos dado forma La pasamos por harina Sacudimos el exceso Y vamos haciéndolas todas Para luego ir friéndolas Una cosa Esto también lo podéis congelar Tal cual Una vez formadas Las podéis congelar Y luego utilizarlas Cuando las vayáis a freír Las podéis freír directamente congeladas ¿Veis? Un tamaño así Está bien Así que yo Sigo con ellas Mirad Ya las estoy friéndole En abundante aceite Y nada Le vamos dando vuelta Hasta que estén doraditas Y esto está Delicio Ya están nuestras Albóndigas de bacalao Mirad Que cosa más rica Más crujiente Esto está Increíble Para no parar De comerlas Las pongo aquí Para Pues bueno Para que absorban El exceso de aceite Y mirad una cosa Esto es un truqui Que os doy Porque Normalmente Cuando hacemos Albóndigas Y croquetas Hacemos bastante cantidad Se pueden congelar Yo lo que hago Es tal cual Las pongo en una bandejita Lo forro con film Así un poquito Separadas Para que no se Se peguen Y las congelo Tal cual ¿Vale? Y cuando ya están congeladas Para que no me ocupe Mucho espacio Como ya no sé La bandeja dentro Del frigo Como ya no se me van a deformar Entonces las saco Y las pongo en una bolsa De estas Que ocupa menos espacio Así que Ya sabéis Que se pueden hacer Y congelar Así que Mirad Vamos a retirar esto aquí Y vamos a presentar Nuestras croquetitas Albóndigas De bacalao Receta de mi mami Súper ricas Mirad Esta me la voy a comer yo Porque está diciéndome Está diciéndome Que me la coma Lo que pasa es que Si me la como ahora Me voy a quemar Pero no lo puedo resistir Increíble Ricas no Súper buenas Qué buenas están Por favor Nada ¿Os ha gustado la receta? Ya sabéis Dadle a me gusta Me quemo Y Os espero en la próxima Video receta Un besito a todos Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!